¡Es que no veis que estoy recargando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Nuevo cargador! ¡Dame un segundo! ¡Nuevo cargador! ¡Dame un segundo! ¡Están todos muertos! ¡Es hora de ir de compras! ¡Basta! ¡Coged la ventaja! ¡Podéis! ¡Últimas órdenes, gente! ¡Cuánta pasta! ¡Pies en polvorosa, cabullos! ¡Es que no veis que estoy recargando! ¡Vamos! 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 Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo Atrás tuyo, atrás tuyo Atrás tuyo, atrás tuyo Atrás tuyo, 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 atrás tu Y hace falta para comprarme otra arma. 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 Y hace falta para comprarme otra arma.